Soy Luis Barbosa, licenciado en la carrera de negocios internacionales, fundador de Group Titans, una empresa que se dedica al servicio de transporte internacional tanto marítimo como aéreo, y un grupo de empresas que se dedica a la importación de productos alrededor del mundo y nos encargamos de entregar la mercancía en el almacén de nuestros clientes. Comenzamos durante pandemia y con mucho esfuerzo el día de hoy damos empleo a más de 35 personas. La Universidad César Vallejo no solo me brindó una formación académica sólida, sino que también ofrece programas accesibles para quien tiene recursos limitados y horarios flexibles para aquellos que trabajan. Hoy en día aplico los conocimientos adquiridos en mi empresa. Mi experiencia en la César Vallejo amplió mis horizontes y me mostró que todos los sueños son alcanzables. Muchas personas crean estereotipos por el lugar donde estudiaste. La calidad de un profesional no se define por eso, sino por su esfuerzo, perseverancia y decisiones. Estoy convencido de que cada paso nos acerca al éxito.